¡Hola, Carlos! Mi buen día, Dios me lo sigue bendiciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre las partes de la ventana de Microsoft Word. Muy bien, vamos de lleno con el trabajo. En este caso, pues se encuentra lo que es en la parte superior, lo que es el área de búsqueda. En este caso es para localizar tanto lo que es información o comandos o características que necesitemos dentro del mismo documento de Word. Contamos también con lo que es la cuenta, que es la activación de nuestra licencia, así como también las opciones premium junto con comentarios, así como también lo que es minimizar, restaurar y cerrar. Adicional a esto también contamos con el área de comentarios, que esto es para cuando se envían documentos con respectivos comentarios. Para revisión también existe esta opción que permite darle restricciones al documento, ya sea que puedan editar, que puedan sugerir cambios o también que pueda hacerle bloqueo, que solo visualice más no pueda venir y hacer ningún tipo de cambio. Así que también podemos compartir el documento, ya sea a través de un enlace o agregando direcciones de correo electrónico. También puedes comentarles que Microsoft Word cuenta con lo que son pestañas o fichas. Algunos autores del libro pues les dan ese tipo de nombre a lo que es el área de las pestañas o fichas, pero dentro de las pestañas aparece también lo que es la cinta de opciones. Pero la cinta de opciones también se divide en grupos de comando. Por ejemplo, deshacer es un grupo, portapapel es otro grupo, fuente otro grupo, párrafo, estilo, edición, voz y editor. Eso ustedes pueden verlo porque se van dividiendo directamente lo que serían los grupos de comando. Y también dentro de cada grupo de comando aparecen los respectivos comandos. Adicional a eso también tenemos nuestra hoja de trabajo de Word. Contamos también con barra de desplazamiento. Y también en la parte inferior tenemos estas opciones que sería el área del zoom, los modos de vista, el modo concentración y del lado izquierdo contamos con lo que sería la barra de estado. Ya podemos visualizar en este caso el idioma que se está utilizando, las palabras que se amplían, el número de páginas que se está utilizando y el área de accesibilidad. De una manera bonita, rápida y sencilla estamos viendo ya las partes de la ventana de Word. También quiero comentarles que en la parte superior nos aparece lo que es el programa que estamos utilizando, el nombre del documento, lo que sería el botón de guardar y auto guardado. Cabe aclarar que esta área no es la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Por qué? Porque en Microsoft 365 de las versiones bastante recientes, esa opción está literalmente oculta. Para ello presionamos clic derecho encima, nos vamos a dirigir a la opción de mostrar barra de herramientas de acceso rápido y ahora sí ya la podemos visualizar. Esta es la barra de herramientas de acceso rápido. Desde acá pues podemos venir y empezar a agregar todos esos íconos que nosotros vayamos a utilizar frecuentemente. Entonces esto en las ediciones clásicas o versiones anteriores, si le queremos llamar así, venía integrado en la parte superior. Vamos a colocarlo encima de la cinta de opciones que sería acá. Entonces ahí sí yo les puedo decir que es esta parte, la barra de herramientas de acceso rápido, pero por defecto en las ediciones recientes viene completamente oculto. Por favor, ese dato muy pero muy importante para que no confundan lo que sería la barra de herramientas de acceso rápido con esta otra área que nos da la especificación de guardar el documento, el auto guardado, el nombre del documento y el nombre del software que se está utilizando. Escribe en los comentarios qué te ha parecido este video. Gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Godínez y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.